Pero bueno, Everlasting Cage Vale, la jaula es sin fin No tengo... Hostias Crucecitas clavadas What? Joder, eso es mi yo Vale, perfecto Vamos a ir acabando el juego ¿Dónde nos habíamos quedado? Pues habíamos matado a un lobito Que era un poquito coñacito Y nos dio Nos dio una cosilla interesante Que se llama Optacomps Orb Vale, esto es para Para, para, para Esto, esto, esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, a ver Anda mira, voy a hacer un rayito Vale, lo probaremos Un consumo, un montón No me gusta esta noche Vale, entonces Nos toca ir al vale Al vale Al vale ¿Por qué? Porque en el vale Está la muchacha Y hay que decirle Que hemos acabado Con este mamonazón Así que vamos Para allá Vamos para allá Esta gashista Va por aquí Por cierto Voy a ir con esta arma Que parece bastante guapa No voy a ir a por la armadura De De oro Porque no me apetece Ponerme a farmear Y buscar oro Es un rollo Vamos así Así vamos Bien Vale Tenemos que ir arriba A la derecha A buscar a la muchachita Vamos Aquí estaba ¿No? Aquí está A ver Vale Aquí está El Eternal Time Sol Vale Esto parece Que es lo último De esta misión Vale Vale Pues se acabó Esta misión Metallic Ocarina Vale Tenemos otra misión Allí Me ha dado Otra cosa más ¿Esto qué es? Charles found This intervention Is Almost Got killed Got killed Power of time Ah vale Vale Vamos a probarlo Este parece que Que para el tiempo O algo de eso Vamos a probarlo A ver ¿Qué hace? Hostias Pero para mi También Que rollo ¿No? What? Bueno No sé Si tiene mucho sentido No sé Si tiene mucho sentido Por cierto Vamos a ver Las notas Que si se han actualizado Anda mira Hay que ir para allá God The Metallic Ocarina Así que habrá que ir Para allá Otra vez Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso significa Vale Esto ya está ¿Por qué no me la marca? Find the doctor Lo encontraré después Esta ya está hecha Vale Esta no sé por qué Si ya la ha hecho Ya sé que tengo que encontrar A la otra Pero no sé dónde está Ay Por cierto Vamos a ver A esta Que estaba por aquí cerca Por aquí cerca Mis cojones Está en el Peak of the week Y creo que No sé si tengo Monasite De ese Esto que es Ah vale El Metallic Vale vale Para que vale Qué bien está Tío Creo que no tengo más Así que nos vamos a usar Así que nos vamos a usar El arctic Pacarina A las catacumbas Otra vez Vale Por lo tanto Usamos palomilla La pulmilla Y nos vamos Vale Cada catacumbas Cada catacumbas Y nos vamos a utilizar El Metallic Ese A ver Qué tal Cómo tenemos De nuevo fatal Dos Pocimas Desde luego Vale Metallic Vamos allá A dónde me lleva El Metallic Este Tengo dos Pocimas Nada más Bastante poco Pero bueno Everlasting Cage Vale La jaula Es sin fin No tengo Hostias Crucecitas Clavadas What? Joder Eso es Es Mi yo Vale vale Te has cabreado Todavía Nada Define The first one Vale 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 Joder Tranqui Tranqui Ay por cierto Hemos pillado El Dash Aéreo Madre mía Cómo pega Me ha pegado Me ha pegado por detrás Qué espaditas Llevas Colega Qué espadita Llevas Ay No me jodas Sí Lo tengo aquí Me la ha guardado No No me la ha guardado Qué cojones Vale Vamos a hacer las cosas bien Hay que ir allí Vale 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 No he guardado No he guardado Y Y No hombre he acabado la misión Claro que capullo Vale vamos a acabar la misión Por cierto Tengo que comprar Tengo que comprar Tengo que comprar Pocimitas Picha Que no me puedo enfrentar A ese bicho Sin pocimitas De cojones me he metido Mira te a ver si me ha guardado La partida Estoy haciendo el capullo Ah pues sí Está hecha Vale pues está hecha Joder Qué capullo Me la ha guardado No sé cómo Pero me ha guardado la partida Bueno Pues sí que me ha guardado Entonces Realmente lo que necesito Es ir a comprar ¿Cómo vamos de pasta? 17.000 No tengo para 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 poco Tengo Pero bueno Comprar unas cuantas Así que Bajo por aquí Mejor uso esta mierda Y nos vamos a A la tienda Vale ya estoy Empetado otra vez Y nos vamos para allá Nos vamos A Las catacumbas Venga vamos a la cañita A la tonta Eso Uy Esta no es Es esto Es esto No Sí Esto es Vámonos Tiene que guardar Venga vamos a matar A nuestro Yo Infernal Vale lo que está claro Que a esta Hay que darle poco Poca caña Poca caña Poquito Y con esto Le vamos a dar Mejor Vamos a probar El chip Venga este Si no sé Por qué Te has cabreado Que te shoot Bueno Esto está bien Porque le da seguro Y esta Y esta también Me da a mí Madre mía Cómo mete Vale Madre mía Cómo mete Joder Cómo se mueve De rapidez Vale No lo podía Estivar Vale Vale Uy Gilipollas Outclamp Ah Esa es la que tiene Esta hija de puta El Outclamp Este A ver A ver si me la da Cuando me la cargue Madre mía Cómo mete Vamos Uff Qué poquito Le va a hacer eso Joder Hijo de puta Qué poquito Le quito Hijo de puta No 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 me gusta esto No me gusta esto Voy a cambiar de arma Esa es muy lenta Para esta tía Que es tan rápida Prefiero usar Una espada Que 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 Cajones Ha Pasado Pero Qué Cajones Estás Haciendo ¿Qué cojones hago aquí? Se le ha ido el perolón a esto Vale, se le ha ido el perolón a esto totalmente, vamos Se le ha ido el perolón ¿Qué cojones? Esta es muy rápida y mejor a distancia, tío, porque cerca me mete Probaremos Vamos a probarle Vamos a probarle El chisme del tiempo Está guapo Madre mía No, no, no no ¡Hurde puta! ¡Ah, te veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Me gusta el arquito, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues así es muy lento, pero bueno ¡Joder! Lo va a matar ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cómo me ha dado por la espalda, cabrona! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Los vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos vas! ¡Vamos! 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 Madre mía Vale, ya te tengo a la mitad Así que ahora toca Vale, a distancia Ya, va a ser la distancia Venga Vamos Vale, ya, va a ser la distancia Vamos ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Me queda poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Y me quiero dar como un golpe de mano de fuego ¡Oh! ¡Está calentito! ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego! ¡Mira! Me ha dado su ropa, ¿no? Daisy, if I could back... Daisy, if I could go back... Daisy, if I could go back... ¡Vamos! 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 He buscado a esa pero no la encontré... Pues yo creo que el juego se acaba aquí ya... Porque lo demás... No lo puedo hacer... Bueno... Equipamiento... Vamos a ver... Esto no me lo ha dado... ¿Qué cojones me has dado? Esto... Death in Code... Bueno... Vamos a ir al... Vamos a cambiar... Venga, va... Todo no me lo ha dado... Ya está... No me ha dado más nada nuevo, ¿no? Me había dado tres cosas... Lo que no sé si me ha dado también la espada... Sí, me la ha dado... Venga, va... The Fulfill Sword... Bueno... Qué guapa... Es lenta, ¿eh? Izquierda-derecha... Vale... Eso es lo que ha usado todo el tiempo... Deja de puta... Vale... Pues habrá que ir a... A chetarla... Realmente... El juego se va a acabar ya... Realmente el juego se va a acabar ya... Vale... Vamos a hacer un guardado aquí... E iremos a chetar este arma... Ya nos quedamos con este arma... ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video.